Muy bien, ok, buenos días mis chicos de cuarto, bienvenidos a nuestra clase de medio natural del día de hoy. Bueno, por favor, necesito que ustedes se ubiquen en las páginas cien y ciento uno de su libro de medio natural. Igual se los voy a escribir aquí en el chat, ok, páginas cien y ciento uno de su libro de medio natural. Y es que curioso porque esas dos páginas las trabajamos ayer en medio social. También trabajamos ayer las cien y las ciento uno. Vamos sincronizando. Ya, excelente. Bueno, ustedes ya saben, ¿Verdad? En la parte de arriba o en la parte de abajo van a escribir la fecha del día de hoy, que ustedes ya saben que hoy es tres de junio del dos mil veintiuno. Ok. Mis, del cinco o del seis. Del seis. Tres de seis del dos mil veintiuno. Gracias, mis. Bueno. Ahora sí. ¿Listos? Dime. Mis, estaba dejando una cuchara en vez de mi lápiz. Ay, no he encontrado tu lápiz. Mami, dice que estaba dejando una cuchara por accidente, por accidente en vez de mi lápiz. Una cuchara en vez de lápiz. Ok. Bueno, ahora sí. Se recuerdan que el día de ayer, ¿De qué estábamos hablando? A ver, alguien que se recuerde y me diga, mis, de esto estábamos hablando. Vamos a ver en el chat si alguien se recuerda. Vamos a ver en el chat si alguien se recuerda. Igual les voy a escribir ahorita las páginas. ¿De qué estábamos hablando el día de ayer? Mis, le puedo decir aquí. Ok, Fabián. Ahorita ahí va Melita. Fabián, muy bien. Elín, muy bien. Naomi, excelente. No estábamos hablando de la reproducción de los animes. Bueno, sí entraba en el tema, ¿Verdad? Pero en sí, ¿Cuál era el tema principal? Excelente. Todos los que me han estado escribiendo en el chat, los y las felicito. Así es, ¿Verdad? Pamela, ahora dime. Las funciones vitales. Muy bien, estábamos hablando el día de ayer, las funciones vitales, ¿Verdad? Estábamos hablando sobre los estímulos y las respuestas. El día de hoy vamos a seguir viendo o vamos a ver un tema entrelazado con el del día de ayer. Vamos a ver la función de relación de las plantas, ¿Ok? Vean, de las plantas. Bueno, antes de comenzar con el tema, necesito que todos vean la imagen que les estoy mostrando en pantalla. ¿Ya la pudieron ver? Sí, mis. ¿Sí? Ok, excelente. Bueno, quiero preguntarles algo. ¿Alguien de ustedes tiene plantas en su casita que me diga yo, Miss, y me levante la manita de reacción de Zoom? Yo, Miss. Vamos a ver. Yo, Miss. Yo, Miss. Excelente. Vamos a ver. Yo, yo la voy a enseñar, Miss. Vamos a ver. Los que tienen plantitas en su casita que levanten la manita de reacción de Zoom. Yo, Miss. Yo, Miss. A ver. Dieciocho. Son dieciocho. Miss, miren. Su planta. Ok, ahorita voy, Pamelita, Pamelita. A ver. Ay, excelente. Ah, Anita me está mostrando todas las que tiene ahí también. Qué linda Pamela y qué lindas Anita. Y yo las tengo afuera de mi casa. Ok, bueno, ya pueden bajar su manita, ¿verdad? Pero sí, varios tienen plantitas en su casa. A ver. Ustedes no las han observado por un momento y ustedes a simple vista me dicen, ¿será que se mueven o se están quietas? Pero bueno, estoy aquí. Se mueven. De que se mueven. De que se mueven. De que se mueven sin el aire. Ajá, de que se mueven, pero que sin el aire las muevan. Si el aire no las mueve, ¿será que se mueven o no se mueven? Sí se mueven. Sí se mueven. Porque sacan las rayas. Ok, muy buena respuesta. Vamos a ver en el chat. Creo que en el chat me están escribiendo también. Vamos a ir viendo. Bueno. Es que va a ir. Hay unos que me dicen que se están quietas sin aire y otros que me dicen que no, que sí se mueven. Pues bueno, ahorita vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Como les comentaba, a simple vista, muchos nos damos cuenta que las plantitas se mueven únicamente si hay aire o si hay viento, ¿verdad? Pero aunque no lo crean, las plantas también captan estímulos, ¿ok? Y bueno, eso quiere decir que cuando las plantas captan estímulos, ellas dan una respuesta, ¿verdad que sí? Bueno, antes para seguir con el tema, ¿verdad? Vamos a recordar que es un estímulo. Como podemos ver, los estímulos son cambios del entorno donde se encuentra el ser vivo, ¿verdad? En este caso, donde se encuentran las plantas, ¿sí? Bueno, estos estímulos a los seres vivos les provocan unas respuestas. Vamos a ver, las respuestas, recuerden que son las acciones que los seres vivos, en este caso las plantas, porque estamos hablando de las plantas, relacionan cuando perciben estímulos, ¿ok? Bueno, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo las plantas responden si no se pueden mover, no pueden caminar? ¿Cómo las plantas responden si no pueden hablar, si no pueden gritar, si no pueden hacer nada? Bueno, resulta que las respuestas de las plantas se manifiestan como un desplazamiento, ¿ok? Bueno, no se manifiestan como un desplazamiento, no quiere decir que, bueno, por ejemplo, si las plantas sienten frío, se van a mover a un lugar donde haya calor. No, esa no es la respuesta de las plantas. La respuesta de las plantas no es como la de los animales, ¿verdad? Que los animales pueden desplazarse, pueden moverse de un lugar a otro, no. Resulta que las respuestas de las plantas es un movimiento de orientación, ¿ok? Hay un micrófono ahí activado. Les encargo mucho, por favor. Gracias. Bueno, como les decía, ¿verdad? La respuesta de las plantas es un movimiento de orientación. Bueno, ellas responden ante los estímulos que pueden ser dos. ¿Qué vamos a ir viendo ahorita? Vamos a ver aquí en pantalla. Tenemos dos. ¿Qué pueden ser los que aparecen en pantalla? ¿Cómo se llaman? Pueden activar micrófono. Los tropismos. Los tropismos. Los tropismos. Los tropismos. Los tropismos. Y los tropismos. ¿Cuál otro? Los tropismos. Las nastias. Las nastias. Ok, excelente, ¿verdad? Bueno, desactivamos el micrófono. Gracias. Tenemos los tropismos y las nastias. Pero, ¿cuáles serán los tropismos y cuáles serán las nastias? Bueno, vamos bien. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver. Alguien que quiera leer ahí voluntariamente. Eli, ¿podrías leer tropismos? Por favor, lo que está en pantalla. Vamos a llegar al primer punto para que haya oportunidad de que más compañeritos leen. Tropismos. Son movimientos que las plantas realizan como respuesta a determinados estímulos externos. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguien más? Por favor, Fabián. ¿Podrías seguir? Por lo general, los tropismos hacen que algunas partes de las plantas crezcan. Por ejemplo, los tallos, las hojas o las raíces. Ok, bueno. Vamos a hacer esto. Los chicos que quieran leer van a tener su manita levantada y los que ya leyeron van a bajar su manita. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver. Los tropismos. Resulta que los tropismos, como podemos ver, son movimientos que las plantas realizan como respuestas determinadas a estímulos externos. ¿Externos? ¿Será adentro o afuera? Eh, afuera. Muy bien, afuera, ¿verdad? Externos, afuera. Bueno, veamos, sigamos bien. Por lo general, los tropismos hacen que algunas partes de la planta crezcan. Aquí entraba el ejemplo de los tallos, entraba el ejemplo de las hojas, ¿verdad? Entraba el ejemplo de las raíces. Resulta que cuando el crecimiento, ahorita le voy a dar la oportunidad a los chicos que tienen la manita levantada, resulta que cuando este crecimiento se realiza, hacia el estímulo, se denomina tropismo positivo. Y cuando se realiza en sentido contrario, se denomina tropismo negativo. Bueno, en los tropismos entran algunos, los cuales vamos a ver ahorita también. Vamos a ver. Tenemos el primero. ¿El primero qué es? Vamos a ver aquí. Por favor, alguien que tenga la manita levantada. Rafita, Rafita, fototropismo. ¿Podría leer fototropismo? En este tipo de tropismo el estímulo es la luz. Ok, gracias. Bueno, como podemos ver en el fototropismo, dice que en este tipo el estímulo es la luz. Como ustedes pueden ver, hay un ejemplo. A ver, ¿qué ven de curioso? ¿Qué ven de curioso? Alguien que quiera comentar algo, vamos a ver. Quien tenga la manita levantada. Emanuel, ¿qué ves de curioso tú en la imagen? Si dice que el estímulo es la luz. ¿Qué ven ustedes de curioso en la imagen? Entonces, Anita, Anita. A ver, Anita, ¿qué ves tú de curioso? A mí lo que mido de diferente es de que cuando están con la luz está así, que está viva y cuando está en la en la otra cápsula se está como muriendo, mis. Ok, bueno, vamos a ver, ¿alguien más? Le voy a preguntar aquí. ¿Quién? ¿Yo quién? ¿Alguien me está hablando ahí, pero no sé si es Pamela o yo. Yo, Pame. Pame, dime. Mis, lo que está haciendo la planta es buscando sol y entonces se mueve la planta. Ok, muy bien, excelente, Pamela, te felicito por tu respuesta. Bueno, resulta que sí, como ustedes pueden ver, la planta de la primer cápsula ¿sí? La que está recta, ¿verdad? Si se dan cuenta, la luz viene de arriba. Entonces, la plantita está creciendo para arriba porque la luz viene de arriba. Ahora, en la siguiente cápsula, si se dan cuenta, la luz viene de un lado, ¿ya lo pudieron ver? Entonces, la plantita está buscando la luz y está creciendo para el lado donde está la luz, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está el ejemplo, por ejemplo, si ustedes dejan una planta en un cuarto oscuro, pero así oscuro, oscuro, pero lo dejan cerca de un orificio por donde entra la luz, esa pequeña cantidad de luz hace que el tallo, como que la luz llamara al tallo, ¿verdad? Como que la luz llamara al tallo, llamara a sus hojas y el tallo y las hojas se orientan a donde está enfocando la luz, por eso ven el ejemplo aquí, ¿verdad? La primer plantita está hacia arriba porque la luz viene de arriba y la segunda plantita está un poco inclinada porque la luz viene de un lado, ¿ok? Ahora sí, ¿quedamos claros con fototropismo? Sí, muy bien, excelente. Bueno, continuamos. A ver, vamos con hidrotropismo. Por favor, ahora sí, Emanuel, ¿podrías leer hidrotropismo? Buena, mis. En este tipo de tropismo, el estímulo es el agua, es un tropismo positivo, pues la raíz de la planta se acerca siempre a las zonas húmedas. Ok, gracias. Bueno, tenemos aquí el hidrotrotopismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien de ustedes ha visto plantas o árboles así en el agua? Así en el agua. Vamos a ver. ¿Alguien de ustedes? Sí, ¿sí han visto? En la laguna también hay mis. Excelente, sí hay en lagunas, ¿verdad? Mis. Dime. Mis cosas hay uno. En serio, excelente, ¿verdad? Bueno, Sarita dice que ella tiene. Yo también tengo. Ok. Bueno, ahora sí, igual si ustedes quieren ir participando pueden escribirme en el chat. Ok, aquí lo voy a dejar abierto. Me tengo una duda. Dime. ¿Y por qué es que los árboles están en el agua, sí? ¿Por qué los árboles crecen? Bueno, resulta que hay diferentes tipos de planta, ¿verdad? Recuerden que están las plantas terrestres, también hay plantas acuáticas, ustedes no lo sabían, también hay plantas acuáticas, son las plantas. abajo del agua hay plantas. Ajá, también, ¿verdad? Son plantas que viven en el agua. Sí, como son bastantes, ¿verdad? Son plantas que viven en el agua, entonces, hay plantas que están como capacitadas, por decirlo así, para poder sobrevivir en el agua, ¿ok? En vez de la tierra, el agua es como que las ayuda a vivir, las ayuda a crecer, ¿sí? Bueno, vamos a ver, entonces les comentaba, ¿verdad? Nos quedamos en hidrotropismo. Bueno, resulta que el estímulo es el agua y es un tropismo positivo, porque estas plantas, la raíz busca siempre las zonas húmedas, ¿verdad? No dice zonas secas, sino que zonas húmedas. Vamos a continuar con el siguiente, que es el geotropismo. Por favor, vamos a ver cómo estamos aquí con las manitas. Geotropismo. Anita, recuerden que cuando vayan leyendo pueden ir bajando su manita. Anita, geotropismo. geotropismo. En este tipo de tropismo, el estímulo es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una acción que trae los cuerpos hacia la tierra. En el tallo es negativo, pues crece hacia arriba de la tierra y es positivo en la raíz pues crece hacia abajo. Muy bien, gracias princesa. Bueno, si nos damos cuenta tenemos el siguiente, ¿verdad? Geotropismo. Bueno, aquí tenemos dos, negativo y positivo. Es negativo porque el tallo crece hacia arriba, arriba de la tierra, ¿verdad? Y es positivo porque la raíz está abajo de la tierra, ¿sí? ¿Y cuál es el estímulo aquí? Es la fuerza de gravedad. ¿Cómo así? Eso quiere decir que gracias a la fuerza de la gravedad el tallo crece hacia arriba, es decir, arriba de la tierra, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. De los que tienen la manita levantada, las tres princesas, ¿alguna tiene alguna duda o están esperando su turno para leer? Sí, yo estoy esperando mi turno. Ok, excelente, están esperando su turno para leer. Muy bien, bueno, continuamos con el segundo tipo de función o el segundo tipo de estímulo. Aquí están las nastias, vamos a ver qué son las nastias, por favor, Daira, ¿podrías leer nastias? Las nastias son movimientos de alguna parte de la planta que se producen como respuesta a ciertos estímulos externos, como la luz, la humedad, la presión o el contacto físico. Muy bien, ahí vamos. Ok, ahí princesa, gracias, para que los demás puedan leer, gracias princesa. Vamos a ver, las nastias, ya entramos al segundo tipo de estímulos, tenemos las nastias, primero hablamos de los tropicios, ahorita vamos a hablar de las nastias. Resulta que las nastias, escuchen, son movimientos de alguna parte de la planta que se producen como respuestas a ciertos estímulos externos, ¿verdad? Estímulos de afuero, cambios de afuero, pueden ser los cambios de luz, pueden ser los cambios de humedad, la presión o el contacto físico. Bueno, vamos a ver, por favor, Carol, princesa, ¿podrías leer el siguiente párrafo, el párrafo 2 que aparece en pantalla de nastias? Ok, las nastias implican casi siempre cambios pasajeros, mientras que los tropismos implican cambios más duraderos. Ok, gracias princesa. Bueno, vamos a ver aquí la diferencia entre tropismos y nastias. Nastias dice que sus cambios son más dudaderos o más pasajeros. 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 ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Aquí las nastias según el estímulo que generan. Vamos a ver, también hay varios tipos de nastias. Tenemos el primero que es, ¿estamos todos juntos? Sismonastias. 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 Excelente, ¿verdad? Son palabras un poco difíciles, ¿verdad que sí? Bueno, sismonastias. Vamos a ver, por favor, eh, ay, permita. Por favor, Sarita, ¿podrías leerme lo que son sismonastias al primer punto, princesa? Ok, mis, sismonastias es el estímulo, es el contacto o la presión sobre una parte de la planta. Ok, bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de ver plantas carnívoras? Que me digan, sí, mis. Yo ya vi. No, mis. Yo solo en las películas, mis. Yo en Mario Bros. Yo en Mario Bros. Yo ya vi una. Unos dicen que en Mario Bros., otros dicen que ya vieron, otros dicen que no han visto, unos que son en las películas, ¿verdad? Pero bueno, las plantas carnívoras, si ustedes no sabían, sí existen. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Son aquellas plantas que resulta que están así abiertas, como que no hicieran nada, ¿verdad? Pero cuando llega un insecto, ellas rápido se cierran y lo atrapan. Sí, aquí tenemos un ejemplo. Pero si se dan cuenta, dentro de esta plantita hay como un insecto, ¿verdad? Como que fuera una mosca, ¿ya lo vieron? Es una mosca. Ajá, es una mosca, ¿verdad? Bueno, esas son las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras entran en esta nastia, que es simonastia, ¿sí? ¿Cuál es el estímulo de estas plantas carnívoras? Resulta que es el contacto o la presión que ellas reciben. Ellas, al sentir que hay algo, por ejemplo, que llegó un insecto, rápidamente la respuesta que ellas dan es, ¿cuál será la respuesta que ellas dan? Tomárselo. O atraparlo. Conérselo. Atraparlo, ¿verdad? Atraparlo, ¿verdad que sí? Es más, a veces, por ejemplo, si ustedes ponen algo, ellas también lo atrapan, ¿verdad? Tiene que ser algo que... Y pones tu dedo, te atrapa. Tiene que ser algo que ellas pueden atrapar. Por ejemplo, no van a poner su mano, ¿verdad? Porque su mano con esa plantita no las va a poder atrapar, ¿sí? Ah, que sea un caso así muy especial, que la planta sea súper, súper, súper gigante, ¿verdad? Pero es algo que no, que no se puede. Bueno, entonces, como podemos ver, ahí entran las simonastias. Vamos a ver el segundo tipo de nastia. Tenemos aquí las fotonastias, ¿sí? Fotonastias. Por favor, Brianna, princesa, ¿podrías leer fotonastias? Al igual que en el motoprismo, el estímulo es la luz, se presentan las flores de algunas plantas, como la campanilla morada, que durante el amanecer abren sus pétalos y en las horas de la tarde los cierran nuevamente. Ok, gracias princesa. Bueno, aquí un claro ejemplo. Las fotonastias son como los seres humanos. ¿Por qué? A ver, Emanuel, dime. Porque de día tienen abiertos sus pétalos. Ajá. Y de noche se duermen. Excelente, ¿verdad? Están despiertos en el día y de noche duermen. Ajá, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Recuerden que en fotonastias es un ejemplo. Es como que fuera un ser humano. De día despiertos y de noche durmiendo, ¿verdad? Bueno, de día estas plantas mantienen. Sí, yo tengo de esas flores. En serio, excelente. De día estas plantitas, sus pétalos los tienen abiertos y ya durante la tarde, ya cuando va anocheciendo, esas plantitas cierran sus pétalos, ¿verdad? A este estímulo se le llama fotonastia. Bueno, en sí el estímulo es la luz. ¿Por qué? Porque si está de día, se abren. Y si está de noche, se cierran. Si se dan cuenta, las respuestas a este estímulo es el abrir y cerrar de esas florecitas, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. Ya nos estamos quedando sin tiempo, que es hidronastia. Por favor, alguien que no me haya leído. ¡Ya me! Alguien que no me haya leído. Con gusto, les doy la palabra, solo necesito que los chicos que no han leído participen. Randy, ¿podría leer hidronastias? Bueno, es la respuesta de algunas plantas a la humedad del ambiente. Ok, gracias. Bueno, no sé si ustedes han visto, pero a veces algunas plantitas, mayormente las hojas, las hojas se llenan como que de puntitos así, en la parte de atrás. A veces es muy, muy raro que se llenen en la parte de adelante, pero es más en la parte de atrás, como el ejemplo que está aquí, se llenan como de puntitos. Bueno, esos puntitos es por la humedad, ¿ok? Quiero preguntar, los chicos que tienen manita levantada, ¿quieren aportar algo o están esperando su turno para leer? Estoy esperando mi turno para leer. Turno para leer, ok. Bueno. Yo tengo una duda. Dime, Fabián. Lo de McDonald's hay que enviárselo. Ah, la foto, si lo realizaron, sí. Ah, bueno, gracias. Ok, bueno. Ahora sí, entonces veímos, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes ha visto que las plantitas se colocan así con puntitos? ¿Sí o no? ¿Los chicos que sí han visto que levanten el pulgarcito en reacción de Zoom? Los chicos dicen que sí. Randy dice que sí, muy bien. Pamela, Kimberly, excelente, ¿verdad? y los demás tal vez no lo han visto, entonces sean curiosos. Bueno, ya hay nueve pulgarcitos, siete pulgarcitos levantados, ¿verdad? Si no lo han visto, sean curiosos. A veces cuando el ambiente es muy húmedo, ¿sí? Se ponen así las hojitas. Y vamos con el último tipo de nastias, que son las termonastias. Y aquí, por favor, Mauricio. Mauricio, ¿estás ahí? ¿Sí? Sí está ahí, Mauricio. Mauricio, ¿podría leerme termonastias? Algunas plazas responden a las varias en las temperaturas, como el caso de los paneles que abren y cierran sus flores varias veces durante el día. Ok, gracias. Bueno, aquí tenemos el último, que son las termonastias. Aquí es cuando algunas plantitas, mayormente los tulipanes, ¿verdad? Dependiendo la temperatura, abren y cierran sus pétalos o sus flores. Por eso dice que las cierran y las abren varias veces durante el día, ¿verdad? Porque dependiendo del clima, ellas van abriendo o van cerrando sus pétalos. Bueno, si ustedes fueron curiosos, si ustedes fueron curiosos, creo que muchos de nosotros nos dábamos cuenta, a simple vista decíamos, bueno, son plantitas, todas las plantitas son iguales, pero no, si se dieron cuenta, se clasifican en varias, ¿verdad? Se clasifican mayormente en tropismos y nastias. Y los tropismos tienen tres tipos, las nastias hay cuatro tipos, ¿sí? Ahora ya lo saben, ¿verdad? Bueno, no nos va a dar tiempo de pasar a asistencia, quiero comentarles que de medio natural no hay tarea, ¿ok? No hay tarea, ¿sí? Así que solo vamos a terminar con este tipo de, de, de la función, ¿verdad? De los estímulos de las plantitas y los animales, y ya de ahí vamos a tener alguna pequeña tarea, ¿verdad? Pero en medio natural no hay tarea, nosotros nos vemos en medio social, ¿ok? Nos vamos a ver aquí a las diez y media, ¿sí? A las diez y media les voy a pasar asistencia, ¿ok? Ok. ¿Alguna duda, mis chicos? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, entonces nos vemos a las diez y media, ¿ok? Bueno, adiós, mis. Adiós. Adiós. Adiós.